yo que tal amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo mejorar en gears con dos maneras la primera va a ser algo que es raro en este juego pero no sé por qué está en el juego ok eso cuando dispara sin apuntar vean cómo son las balas todas andan por decir together comparado cuando disparas cuando estás apuntando de la diferencia sin apuntar están más cercas que cuando estás apuntando eso es lo que no entiendo por qué yo pienso que sin apuntar es donde deben que estar más así porque pues obviamente no apuntas comparados y cuando andas haciendo one bis obviamente veo un minarte gente que apunta y dispara en una manera para hacer más daño va a ser sin apuntar las va a enseñar cómo ganar los over cover fights bien yo antes yo siempre era mal para hacer esas cosas como siempre me mataban porque siempre matábamos cuando estamos así de over cover fights siempre disparamos así verdad y normalmente se empiezan a tragar balas pero encontré una manera y yo era siempre me mataban cuando hiciera esto de este tipo eso es una manera para mejorar es de disparar sino todo como ven siempre va a ser una o dos balas para matarlo comparado como si hubieran disparado así donde es como tres y duran un minato tiempo de disparar pero ven que así disparar dura mucho tiempo les voy a poner unos clips donde si ayuda para enseñar que si sirve yo creo que eso sin apuntar sirve más que cuando estás haciendo los los los... los hard aims los hard aims los hard aims los hard aims dude i'm never losing los hard aims los hard aims bro it's just like you're never losing them you're just not Si ustedes quieren ver más tipos de videos como este, dejen los comentarios y dejen un like en el video para que sepa para hacer más de este tipo.